hola a todos bienvenido a series turbas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 la acción conjunta de brusain y akin akinosu después de años nuestra historia no terminó aquí hace años hubo una historia que dejó su huella en la televisión turca mezclando amor y drama y manteniendo a millones pegados a la pantalla erca y en el centro de esta historia brillaban dos estrellas brusain y akin akinosu su armonía en pantalla se ganó el corazón de la audiencia incluso después de que terminó la serie los fanáticos continuaron llamando a esta pareja con frecuencia para su reunión sin embargo con el paso de los años e brusain siguió su propio camino y akin akinosu recurrió a proyectos completamente diferentes hasta hoy el tema de este artículo es la colaboración sorpresa de brusain y akin akinosu después de muchos años y la historia detrás de este paso los fanáticos que alguna vez quedaron fascinados por sus papeles en la serie de televisión erca y comenzaron a emocionarse ante la posibilidad de que la pareja se reencuentre en un proyecto la reciente actuación exitosa de brusain y la postura carismática de akin akinosu han fortalecido la posibilidad de que el dúo se reúna una vez más entonces en qué consistió esta acción conjunta porque ahora y la verdadera pregunta es que significan las palabras nuestra historia no termina aquí el ascenso de la leyenda de erca y los caminos de brusain y akin akinosu se cruzaron por primera vez en el set de erca y el dúo que se ganó el corazón del público con sus personajes miran y rayan de repente se convirtió en una de las parejas más comentadas en turquía con el éxito de la serie su química en pantalla y sus apasionadas escenas de amor crearon un gran impacto entre la audiencia erca y alcanzó una amplia audiencia al publicarse no sólo en turquía sino también en muchos países del mundo esta serie supuso un punto de inflexión en las carreras de ebru y akin sin embargo cuando la serie terminó ambos actores dieron un nuevo rumbo a sus carreras al volcarse en proyectos diferentes ebru saín continuó mostrándose en producciones históricas y dramáticas participando en proyectos como destan akin akinosu exhibió su talento en diferentes campos asumiendo una amplia gama de papeles desde comedia romántica hasta drama una sorpresa después de muchos años sin embargo las expectativas de los fans nunca han disminuido con el paso de los años los espectadores que querían ver a ebru y akin juntos una vez más expresaron constantemente este deseo en las plataformas de redes sociales en ese momento se produjo un acontecimiento inesperado ebru saín y akin akinosu anunciaron que se reunieron después de muchos años entonces cómo se produjo esta reunión la noticia de que el dúo protagonizaría juntos un proyecto preparado para una importante plataforma digital comenzó a difundirse rápidamente este proyecto que generó gran entusiasmo entre los fanáticos fue descrito como el comienzo de una nueva era en las carreras de ebru saín y akin akinosu nuestra historia no termina aquí después del anuncio del proyecto las publicaciones de ebru saín en las redes sociales llamaron la atención en particular la afirmación nuestra historia no termina aquí despertó una gran curiosidad entre los fans se empezó a decir que estas palabras no eran sólo sobre el nuevo proyecto sino también una referencia a su pasado entonces cuál era la verdad detrás de estas palabras la intensa carga de trabajo que vivieron durante el período de erca hizo que floreciera una fuerte amistad entre los dos actores los fanáticos que ven que este vínculo no se ha roto incluso después de años piensan que el hecho de que el dúo vuelva a trabajar juntos ha fortalecido esta amistad entre ellos ebru saín dijo en una entrevista hicimos un gran trabajo con akin nuestro ritmo en ese momento era realmente difícil pero cada momento era precioso estoy deseando volver a estar en el mismo set con él en este nuevo proyecto dijo akin 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 akinosu dijo siempre es un gran placer trabajar con ebru estoy muy feliz de haberme cruzado nuevamente con él dijo enfatizando la amistad y el vínculo profesional que existe entre ambos detalles del nuevo proyecto el nuevo proyecto que protagonizarán juntos el dúo se lanzó como una serie dramática preparada especialmente para plataformas digitales se afirma que la historia lleva las huellas de un amor del pasado y que este amor volverá a florecer años después aunque aún no se ha anunciado el nombre del proyecto se supo que la producción será una serie de época y ofrecerá a la audiencia una historia que oscila entre el pasado y el presente los personajes que ebru saín y akin akinosu interpretarán en este proyecto revelarán una relación compleja moldeada por el triángulo del amor la traición y la venganza en particular se prevé que la intensidad emocional será alta en esta serie como en la serie ercay y los actores volverán a fascinar al público con sus actuaciones emoción de los fanáticos este sorprendente hecho causó gran repercusión en las redes sociales si bien el reencuentro de ebru saín y akin akinosu hizo felices a los viejos fanáticos de ercay también se convirtió en un motivo de gran curiosidad para la nueva generación de espectadores especialmente en plataformas como twitter e instagram los fanáticos expresan su entusiasmo comentando los nuevos proyectos del dúo muchos usuarios comentaron hemos estado esperando este momento durante años mientras que algunos otros compartieron emotivos mensajes como su historia realmente no ha terminado están renaciendo además las encuestas entre los fans muestran altas expectativas de que este nuevo proyecto sea un gran éxito expectativas futuras esta colaboración sorpresa entre ebru saín y akin akinosu no parece limitarse a un solo proyecto si el dúo tiene éxito en este nuevo proyecto existe una alta probabilidad de que participen juntos en diferentes proyectos en el futuro los productores y directores pueden llevar esta colaboración aún más lejos considerando la armonía de ebru y akin en la pantalla además esta colaboración puede no limitarse simplemente a actuar el dúo puede realizar sus propios proyectos produciendo juntos en el futuro esto puede traer un nuevo aliento a la industria cinematográfica y de series de televisión turcas en conclusión el reencuentro de ebru saín y akin akinosu después de muchos años generó un gran impacto en el mundo de la televisión turca la amistad profesional y personal y personal del dúo es seguida con gran interés por los fans veremos juntos qué impacto tendrá esta nueva era que comenzó con las palabras nuestra historia no termina aquí en el mundo de las series de televisión turcas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós y